Lo que nadie te dijo del Tower of Fantasy Así como lo escuchan pioneros del Tower of Fantasy Hoy vamos a hablar sobre un tema un poco peculiar Y que creo que básicamente nadie te dijo Pero antes de pasar a hablar sobre este tema Primero voy a saludar a aquellos suscriptores que se mantienen atentos a todos mis videos Aquellos que siempre comentan y siempre dejan su like El primer saludo del día de hoy es para Arle Chino El segundo saludo es para Yomal de Crazy El último y tercer saludo es para William Diego Flores Gracias a todos esos suscriptores por el gran apoyo que le están dando al canal Y recuerden que si quieren ser saludados en mis próximos videos Solamente tienen que seguir la dinámica, comentar todos mis videos y siempre dejar su like Para que así yo vea el gran apoyo que le están dando al canal Y puedan ser saludados en mis próximos videos Y una vez dicho esto, empecemos con el video Resulta que hay algo que pasa muy desapercibido en el Tower of Fantasy Y que nadie casi se da cuenta Y lo cual es algo que muchas personas odian Y estamos hablando nada más y nada menos que el famoso botón de automático Y si, quizás no habías escuchado sobre el famoso botón de automático Con el cual cuenta Tower of Fantasy Y eso es porque prácticamente es un botón inservible Incluso yo que había jugado la versión china desde sus inicios Nunca me percaté del que el juego tenía un botón de automático Pero tranquilo, no te vayas a asustar Porque este botón de automático solo aparece en algunos eventos O sea que para el PvP o para la exploración en el mundo abierto Este botón de automático no existe O sea que en el mundo abierto el personaje no hará las misiones por ti Y tampoco va a combatir solo Porque este botón de automático solo aparece en las mazmorras en equipo Y es un botón tan inútil que nadie lo utiliza Básicamente cuando se inició la versión china Estaba jugando el juego y durante dos meses No me había dado cuenta de ese botón de automático Si no hasta que a un amigo mío que juega la versión china Hasta el día de hoy me lo dijo Es que prácticamente es tan pequeño que ni siquiera se nota A continuación vamos a ver algunos ejemplos De por qué digo que este botón de automático Es prácticamente inservible Como pueden ver acá Me encuentro ahora mismo en una zona mundo abierto O sea no tengo botón de automático por aquí Es decir que prácticamente puedo andar todo esto yo solo Hacer las misiones solo Todo solo El botón de automático aparece en algunas mazmorras En esta barra que ven aquí Por lo cual cuando estamos en el mundo abierto Vamos a poder hacer todo nosotros O sea todo manual No existe ese botón de automático aquí Por el momento todo bien También aquí en el mundo abierto Nosotros somos los que combatimos Básicamente pueden descartar el botón de automático Del mundo abierto porque aquí lo hacemos todos nosotros Pero cuando entramos a portales Que es un tipo de evento que hacemos diarios Aquí si tenemos el botón de automático Como ven yo lo tengo habilitado Y quiero que se fijen en la manera de atacar de mi personaje Básicamente el personaje solamente atacará Por lo cual no esquivará Y tampoco podrá aprovechar bien las habilidades de nuestras armas Por lo cual nuestro personaje cambiará nuestras armas aleatoriamente Sin aprovechar las habilidades de cada una de ellas Básicamente la computadora hará lo que le venga en gana Y recuerden que en la mayoría de estos eventos diarios Solemos tener un contador aquí arriba a nuestra izquierda Por lo cual si dejamos a nuestro personaje Que pelee solo en automático Y no tiene suficiente poder como para vencer el solo A estos villanos posiblemente morirías O se terminaría tu tiempo Con lo cual este botón de automático Es prácticamente inservible Tampoco tu personaje salta Y no aprovecha los ataques aéreos Con lo cual este botón de automático Solamente lo activarías de emergencia Por si al caso tu madre te llama O si tienes que ir de un pronto al baño Cositas así Otro ejemplo de por qué digo Que el botón de automático Es prácticamente inservible Es en las mazmorras en equipo Mientras haya enemigos cerca del personaje El personaje podrá atacarlos Pero para llegar donde hay más enemigos El personaje se quedará quieto Por lo cual tendrás que llevarlo tu mismo manual Como pueden ver en el ejemplo de fondo Como ven en el ejemplo de fondo Tuve que desactivar el botón de automático Para guiar yo mismo manualmente mi personaje Hasta donde hay más enemigos Por eso es que digo que básicamente Este botón de automático es inservible No aprovecha las habilidades de tu personaje Ni puede ir solo donde están los enemigos Con lo cual como dije anteriormente Solo activarías este botón de automático En casos de emergencia Lo bueno de esto es que este botón de automático No existe en el mundo abierto Como dije anteriormente O sea no debes por qué preocuparte Tampoco existe en las ruinas de exploración Las cuales básicamente son Dungeon en solitario Bueno chicos las razones por las cuales quise hacer este video Es porque he visto que nadie ha hablado sobre este tema Y también para evitar un futuro hate al juego Por este botón de automático Que como dije anteriormente es inservible Bueno chicos hasta aquí el video de hoy También quería avisarles que ya está habilitada La opción de miembros Ya saben que los miembros del canal Tienen privilegios como sticker personalizados También unas insignias evolutivas Y haciéndote miembro También podrás ayudarme en el canal Hacer un contenido de mejor calidad Y como dicen por ahí Mucho más pro También recordarte que si eres nuevo por el canal Te invito a suscribirte A dejar tu like Activar la campanita para que YouTube te notifique Cada vez que yo suba un video Y nos vemos en la próxima Bye 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 bye